Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que vean este video Miren el día de ahora vamos a cocinar un bistec ranchero Aquí tenemos carne de res, ranchera Aquí vamos a picar unos ajos para ponerle la carne para que agarre sabor Y acá ya tenemos la papa picada, cebolla, jalapeño y los tomates Y aquí ya puse la cacerola donde voy a empezar a guisar la carne Ahí está ya la carne miren Esta es la que se va a dorar primero Ya que esté un poquito más dorada se le va a poner el ajo Miren aquí ya la tapé para que se vaya cociendo un poco la carne para que se vaya ablandando Pero de todos modos esta carne es blandita porque es carne ranchera dijiste que era verdad Lo vamos a dejar así unos minutos Ya luego voy a agregar el ajo Miren así va quedando la carne Ya se mira un poco más cocida Entonces ya aquí ya agregué lo que viene siendo el ajo Para que le vaya dando el sabor a la carne A lo mejor mucha gente ha de decir Ay le ponen ajo a la comida Pero no saben el sabor que le da Y aparte el aroma que tiene Huele bien bonito y aparte que el ajo es saludable La gente que come ajo en sus comidas Ustedes saben de que les hablo Si no acostumbran Vayan y ponganle para que vean que les cambia el sabor Y aquí vamos a echar el chile Con la cebolla Tengo aquí mi ayudante Mi esposo Porque es medio difícil grabar con una mano Y tratar de echar los ingredientes con la otra y menear Esta carne sale rápido Miren Y acá que va a estar Una comida rápida Y ahora siguen las papas Y esto ya se coció más Y ahora las papas En medias lunas Ya teníamos cuánto que no usamos esta comida Te acuerdas que creo que esta fue de las primeras comidas que me hiciste cuando me casé contigo Que me sorprendiste con un biste Un biste ranchero Este quedó riquísimo No sé con qué edad acompañaste No me acuerdo Si eran frijoles O arroz No frijoles No frijoles ¿Verdad? Bueno ahora si Miren ya se agrandaron un poquito más las papas Y se le va a agregar ahorita la sal Un poquito Un poquito La sal es al gusto de cada quien Si porque mucha gente no come mucha sal Aquí vamos a poner comino La pimienta y el comino Aquí está la pimienta A su gusto Aquí está el comino Comino un poquito Porque es muy escandaloso Y ahorita también se le va a agregar el tomate Huele bien bonito Lástima que no pueden oler esto por la cámara ¿Verdad? Pero ya a ver si me dio hambre Ya mero sale Tomate Tomate Los tomates les vamos a poner aquí No lleva tanto tomate tampoco Y acá ya tenemos Agua calentando Hirviendo Que se le va a agregar aquí Pero nomás ahorita que se sofría el tomate Ya que se sofría Ya se ablanda Y ya se le va a agregar el agua ¿Verdad? Si Bien y aquí cocimos también Unas pechugas de pollo Para hacerle a la luna su comida Porque como les había dicho que se enfermó Dicen que es recomendado nomás coserles pollo así Yo le puse poquita sal nada más Y el arroz lo cosí Acá lo tengo miren Aquí le cosí su Esta ollita de arroz Para darle Y ahorita hace ratito le di Arroz Con poquita comida de la de ella Y poquito de la otra de platito que come de esa blandita Y ya comió Comió bien Tomó agua Y ya parece que le hacen tomar sus tomados también Bueno ahora sí vamos a agregar El agua El agua Ya está Matías hablando miren Ya Ya se pintó la carne un poquito Y para ahora No ha hervido el agua bien pero ya no está fría Ya no puede estar caliente Ahorita va a seguir Está hirviendo Ahí está miren Y hay que esperar que hierva bien esto Y ahorita lo vamos a probar si le falta sal Le vamos a poner más sal Y ya va a quedar listo el bistec ranchero Y lo vamos a acompañar con unos frijoles Ya Bueno vamos a tapar para que hierva bien Miren y aquí se le va a agregar un poco de consomé de res Unas dos cucharitas No ocupa tanto porque como ya le habíamos puesto sal Ese ya será el toque final Para darle sabor al bistec Ya casi sale Y vean así quedó este platillo Lo acompañamos con frijoles Y aquí ya tenemos las tortillitas amarillas miren Y esta vez si le voy a poner yo limón Este si me gusta ponerle Y aquí hice un agua de piña miren A mi me quedó muy rica ¿Verdad que si? A ver Está bueno Pruébalos a ver como quedó Mmm Qué bueno Delicioso Se los recomiendo Háganlo y verá que les va a gustar Mmm A ver Y con mis chilitos Más A ver voy a probar sin limón Está bueno Es especial Rica comida Bueno Los invitamos a que hagan esta comida Buen provecho si están comiendo Mientras miran este video Y nos vemos en otro video Que tengan buen día Más fácil Más fácil Y ya Más fácil